Pues inauguró hoy la avenida Club Deportivo Tenerife, ahí al lado del estadio. Pues ya que sea, ¿y qué? Mira, vamos a ver si de aquí al lunes no se lesiona más nadie, que eso es lo más importante, llegar por lo menos con lo que tenemos, porque ya he hecho... En fin, nada, está bien, un acto del centenario más. Vamos a ver si ya el lunes el equipo vuelve a dar la imagen que esperamos de él, que lo de Ibiza quede en un accidente, tengo un montón de ganas de ver a Teto en el once titular, porque la verdad que el chico se lo está mereciendo, lleva haciendo muy buenos minutos cada vez que ha jugado y bueno, cada vez ha tenido más minutos y una titularidad de ese jugador sería una alegría, la verdad. Y va a ser un partido contra un equipo que viene súper mal, vamos a ver si no los resucitamos a ellos, igual que no resucitamos a Racing, vamos a ver si no resucitamos al Málaga, que tiene muy buenos jugadores, pero ha empezado fatal, así que bueno, eso es el lunes, así que vamos a ir cargando pilas, a irnos mentalizando de que tenemos que ir al estadio a animar como animales y esperando que aunque juguemos mal, tenemos que apoyar al equipo a muerte porque nos hace falta, porque todo lo que es atropezar con el Málaga es meter un ronrón muy chungo y meternos abajo, así que hay que ir al estadio a animar, salga como salga el partido, son 90 y pico minutos y tenemos que ir a animar al equipo al 100%, así que bueno. Y a pasear por primera vez por la avenida Club Deportivo Tenerife, vamos a ver si sirve como talismán porque se ve que la visita al Papa no fue suficiente.